muy buenas tardes señoras bueno vamos a seguir con nuestro honguito nuestra silla ahora estamos estoy bordando como les dije ayer las bolas las van a distribuir así una grande y otra aquí y otra aquí son tres círculos que les he mandado la grande la mediana y la pequeña ustedes pueden distribuir como ustedes quieran ya esta miren esta va esto lo puesto acá o pueden ponerlo al medio como ustedes quieran entonces que esto todavía no está no lo he cosido miren estoy recién bordando pero sólo en uno primero si ustedes quieren también pueden ya unir con el terry pueden unir ya todos si quieren y empiezan a coser toda esta parte si ustedes desean pero yo estoy haciendo primero el hongo solo una pieza nada más del sombrerito del hongo una pieza pero si ustedes también quieren pueden coser toda la pieza ya las dos piezas más el terry y lo van cosiendo así todito y luego hacen esta parte pero ya saben que esta parte va con la otra pieza y el terry al medio ya se cosen los los tres y posterior a eso pueden ya hacer el punto festón por aquí y luego esto y aquí también se puede luego colocan estos si desean pero yo lo estoy haciendo de esta forma primero voy a coser toda esta parte esto también lo voy a coser con el punto festón y luego recién voy a colocar en la otra pieza y voy a coser ya de corrido todito 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 yo voy a agarrar este blanco con un otro todito yo lo voy a hacer de un solo entonces señoras ustedes depende de ustedes como lo como les puede salir mejor como pueden agarrar mejor el camino la tela depende de ustedes yo lo voy a hacer de esta forma pero también voy a hacer otro y lo voy a hacer todo cerrado voy a cerrarlo todo y al final voy a coser esta parte esto y esto al final voy a hacer de las dos formas ya porque estoy haciendo dos y voy a hacer más todavía pero ya pues aquí no porque en mis tiempos libres voy a terminar mi juego así que nosotros tenemos que acabar este modelo para entrar a otro proyecto no podemos quedarnos solo haciéndonos y vamos a hacer para todas nuestras sillas ya tenemos que hacerlo en otro tiempo o sea cuando ya tengamos tiempo vamos avanzando poco a poco luego cortamos y ya avanzamos pero por ahora solo es solamente un proyecto y luego tenemos que entrar a otro proyecto por eso que ya debemos avanzar estoy avanzando así de rápido para acabar ya yo también estoy haciendo varios pero solamente quiero uno más para que ustedes puedan ver cómo es que estamos haciendo listo entonces de esta forma miren ya podemos ir colocando la nieve y los círculos de bolas de nieves ya listo señoras ahí avancemos este pequeño bordado y nos vemos mañana